Música Hoy en Negocios en tu Mundo Cómo utilizar las redes sociales efectivamente con Juan Carlos Mejía Llano El propósito de ahorrar es vital saber para qué se hace Con Ana María Galvis Caro, gerente seccional Medellín Financiera Juriscop Y la importancia del desarrollo rural integral con Iván Darío Sánchez Hoyos, director ejecutivo de la Fundación Aurelio Llano Posada Música Ya la gran mayoría de compañías, de empresas están en la internet y están en las redes sociales Pero bueno, entonces qué público, con qué tono, cuál es la periodicidad Vamos a hablar de ese tema con el experto Juan Carlos Mejía Llano Juan Carlos, bienvenido a Negocios en tu Mundo Juan Carlos, gracias por la invitación Vamos a iniciar Juan con esas recomendaciones prácticas de tono, periodicidad y qué publicar en el sitio web Sí Juan, la verdad es que en el sitio web deberíamos de tener una periodicidad lo más corta posible ¿De qué depende? De la capacidad de proceso que tiene cada una de las empresas para producir contenido ¿Qué tono de comunicación vamos a utilizar en el sitio web? Es un tono exactamente igual al mundo físico Es decir, que el sitio web no es aquel canal digital en el que vamos a cambiar el tono de comunicación Porque podemos confundir a nuestra audiencia Ahora miremos entonces qué hacer con el blog con esos mismos aspectos Juan Juan, en el blog yo recomiendo que las organizaciones publiquen como mínimo una vez por semana Ojalá fuese una periodicidad menor Sin embargo, con una vez por semana ya empieza a tener una presencia en digital Que le permita generar sus beneficios de tráfico a través de motores de búsqueda y de contenido fresco en el sitio web El tono de comunicación ya cambia un poco Porque se habla de un tono de comunicación que es profesional Que puede ser personal o profesional dependiendo de quién esté firmando el artículo del blog Si lo firma el blogger es un tono personal Si lo firma la empresa un tono profesional Vamos ahora con redes sociales ¿Qué hacer en LinkedIn? Juan Carlos, LinkedIn es la red social más racional de todas las existentes Y esto hace que las organizaciones no podamos tener mensajes demasiado cercanos y cálidos Como el uso de emoticones, el uso de memes Porque no son adecuados en esta red social ¿Y en cuanto a periodicidad en esa red? En cuanto a periodicidad yo recomiendo mínimo una publicación diaria Ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer más Recuerden, por ser un tono racional Pues es información de valor agregado lo que predomina en esta red social Vamos ahora a analizar Twitter Juan Carlos, Twitter es la red social que sigue hacia el tema, hacia el lado emocional Y esto lo que hace es que debe predominar la información de valor agregado para la audiencia Y en cuanto a periodicidad deberíamos tener al menos dos publicaciones diarias Ojalá se pudiese hacer más Se debe recordar que podemos hacer curación de contenido Porque todo el contenido no tiene que ser propio En cuanto al tono de comunicación Vamos a utilizar un tono que sea informal pero informativo Porque Twitter es un canal que se favorece con el tiempo real Hablemos ahora Juan sobre Pinterest Pinterest es una red social que permite hacer curación de contenido muy fácilmente Es decir, utilizar contenido de terceros ¿Por qué? Porque cuando uno toma contenido de otro autor Simplemente lo está mostrando en su cuenta de Pinterest sin duplicar la información Y esto permite que podamos publicar con mucha frecuencia Sin embargo, lo mínimo que deberíamos publicar sería una vez cada dos días Ahora, para el contenido propio yo sugiero que se hagan infografías Que es un contenido muy apropiado para Pinterest Por lo menos una vez cada 15 días ¿Y qué podemos decir Juan acerca de Google Plus? Esta red social de Google pues ha venido en el tiempo en desuso Y esto hace que no debemos invertirle muchos recursos Yo recomiendo que al menos hagamos una publicación por semana Porque definitivamente las personas que la utilizan es para estar informados Y no está siendo muy utilizado hoy en día Y hoy en Negocios en tu Mundo vamos a hablar sobre la importancia del ahorro Y vamos a ver algunas alternativas Sobre todo para personas cuyo riesgo es moderado o es bajo Pero que finalmente quieren tener un ahorro Quieren tener el dinero seguro Ana María Galvis es la gerente para Medellín de la financiera Juriscop Y nos va a hablar sobre este interesante tema Ana María, bienvenida Gracias Juan Carlos por habernos invitado a este programa tan importante Y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar sobre el ahorro Un tema fundamental para el hogar, las familias, las personas naturales Y como lo dijiste inicialmente, el ahorro moderado Para poder tener nuestro dinero seguro con fuente de liquidez rápida Ana María nos va a hablar sobre algunos aspectos que es importante tener en cuenta A la hora de ahorrar A la hora de ahorrar siempre tenemos que tener en cuenta una serie de factores o variables De acuerdo como lo dije inicialmente al perfil de lo que yo quiera hacer Primero que todo como familia organizarnos Si tenemos un proyecto para el año, un proyecto de universidad, de casa, de carro Así sea el cumpleaños de nuestros hijos ¿Cómo lo vamos a ahorrar? ¿Qué porcentaje de nuestro ingreso entra a esta familia? Y de ese porcentaje destinar mínimo el 10% para el ahorro A través de varias fuentes de ahorro De varias metodologías por las cuales yo puedo hacer este ahorro El riesgo moderado, ¿por qué? Porque lo hacemos a través de cuentas de ahorro a la vista Cuenta de ahorro programado Una cuenta supremamente específica y bonita para los niños Que es la cuenta de ahorros niño y el CDT Ana María, me parece muy importante que especificemos las características De cada uno de esos ahorros que usted mencionó Por ejemplo, el ahorro a la vista, ¿en qué consiste? Como su nombre lo indica, ahorro a la vista indica que está permanentemente disponible Que yo puedo ir dando, colocando y ahorrando Y yendo a consignar a la institución financiera un monto determinado No hay un monto mínimo, no hay un plazo, no tiene cuotas de manejo Pero la tasa de interés no es muy alta Porque como la liquidez es inmediata en el momento que yo lo requiera Por eso se llama ahorro a la vista Vamos a aprovechar su presencia Ana María acá Para que nos explique en qué consiste el ahorro programado Como su nombre lo indica, el ahorro programado es programar Valga la redundancia, es programar mi proyecto, mi viaje, mi cumpleaños Qué vamos a hacer en nuestro grupo familiar Cogemos nuestros ingresos y lo programamos Entonces abrimos a un determinado plazo mínimo Y a un determinado plazo máximo Un monto que yo voy a la entidad financiera y deposito cada mes Como lo ingreso cada mes a ese plazo determinado Tiene una tasa mucho más alta que el ahorro a la vista Entonces me permite tener ese sueño y cumplirlo Porque de entrada yo ya programé para qué es Y cuánto es lo que voy a ahorrar Bueno, me llamó la atención cuando usted mencionaba En la parte inicial que también había un ahorro específico Que es para los niños, me parece muy lindo Porque hay que inculcarle a los pequeños Desde que están en esas edades La importancia del ahorro ¿Cómo funciona ese? Para mí el ahorro de los niños es el más importante Es fundamental porque es la base La fuente, la fuente de la cultura del ahorro Si tú le enseñas a tus hijos, a tus sobrinos, a los niños de un colegio A nuestros hijos a ahorrar Yo creo que el futuro no tendría problemas de liquidez Porque cuando uno está ya adulto y grande Entiende por qué nuestros padres no lo enseñaron Para nosotros el ahorro de los niños es llevarlo a la institución Puede ser desde pequeño con asesoría de los padres O cuando ya empiezan a firmar Ellos mismos abren su ahorro Con esa felicidad se les enseña A través de una alcancita también Cómo es la metodología Está clarísimo que el futuro de nuestros países está en el campo Pero para ello se hace indispensable un desarrollo rural integral Esa es la propuesta de la Fundación Aurelio Llano Posada Y me da mucho gusto saludar a su director ejecutivo Iván Darío Sánchez Hoyos Iván Darío, bienvenido Muchas gracias Juan por la invitación Y un saludo muy especial a todos los televidentes Iván Darío, ustedes hablan de un desarrollo integral en el campo ¿Qué tan importante es que usted nos amplíe? ¿Cómo ven ese concepto y por qué es tan fundamental? Muy importante la pregunta Juan Es claro y siempre hemos sabido que en Colombia La desigualdad ha sido muy alta Y tenemos una gran migración del campo hacia las ciudades Eso nos está poniendo en una situación muy difícil Inclusive en el ámbito mundial con la producción de alimentos Nosotros desde la Fundación Aurelio Llano Posada Lo que estamos propendiendo es Por fortalecer el arraigo en las comunidades en el campo Y poder capacitar a esos campesinos Para que puedan vivir de su tierra Inclusive su alimentación propia Pero que tengan herramientas Desde el punto de vista educativo y desarrollo rural Para poder llevar la producción a otro nivel Y que con eso tengan unos recursos adicionales Iván Darío, hay factores que obviamente son muy claves Para lograr ese desarrollo rural integral Estamos hablando de la investigación Investigación, desarrollo y obviamente también tecnificación ¿Cómo vamos en esa tarea en nuestros campos latinoamericanos? En Latinoamérica todavía estamos muy pobres En el tema de tecnificación y desarrollo A nivel del campesino propiamente hablando Nosotros lo que buscamos precisamente desde la Fundación Es que podamos llevar a esos campesinos en dos vías Uno, en la vía de la educación Mediante las becas que nosotros entregamos a los campesinos A esta población Y por intermedio de esta educación que ellos van recibiendo Puedan llevar sus ideas al campo y puedan desarrollarlas allí Nos hemos encontrado con muchos de nuestros estudiantes Que llegan y nos dicen Hombre, es que mi papá quiere vender la finca Y yo ya con lo que he aprendido Yo no quiero que la venda Yo quiero que sigamos allá y quiero aportarle Todo lo que estoy aprendiendo en la universidad A la productividad de mi tierra Ahí tenemos un gran campo de desarrollo El cual estamos logrando a través de la educación Y de las enseñanzas que le estamos dando a los campesinos En las granjas experimentales que nosotros tenemos Donde tenemos especies menores Donde tenemos ganado Donde tenemos huertas agroecológicas Que les permiten a ellos Poder tener una producción importante Para su propio consumo Pero también generar recursos adicionales para el día a día Usted Iván Darío mencionaba ahora Una palabra que es bastante clave en este contexto Para el desarrollo rural integral Que es lo que tiene que ver con el arraigo ¿Cómo desarrollarlo? Nosotros, para nosotros el arraigo es muy importante En primer lugar Porque era una de las obsesiones De nuestro fundador Aurelio Llano Posada Él era un convencido de que la gente del campo No debe estar migrando a las ciudades Y como lo hemos dicho y como todo el mundo lo sabe La migración del campo a la ciudad En nuestros países es muy alta ¿Nosotros qué estamos haciendo? Capacitando a la gente Para que entiendan Y vean ya en la práctica En el día a día Que quedarse en el campo paga Que quedarse en el campo es importante Y nosotros cuando hablamos con nuestros estudiantes Con nuestros beneficiarios Nos dicen Hombre, es que yo vivo como en un spa Eso nos decía una vez una de nuestras becadas Yo me levanto y oigo los pájaros Veo el sol salir Los amaneceres hermosos Pero aparte de eso Tengo aquí en mi entorno Tengo todo lo que necesito Para la subsistencia de mi familia Y para generar unas condiciones No solo a la familia Sino a la comunidad circundante Adecuadas para el desarrollo ¿Cómo es posible que de un accidente de tránsito Salga un emprendimiento? Hoy nos va a hablar sobre este tema Y sobre todo nos va a compartir su pasión Andrea Zamudio Conocida como emprendedora Como Andrea Semillas Andrea, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Pues a ver, te comento ¿Cómo empezó Andrea Semillas? Andrea Semillas empezó a raíz de un accidente Como tú lo dijiste Que tuve hace como ocho años El accidente fue bastante fuerte Tuve algunas Me partí algunas partes del cuerpo Perdí mi esposo Y en la parte de recuperación Tuve una conexión con las plantas súper bonita Que ahí fue cuando me di cuenta Que algo tenía que hacer con ellas Obviamente estaba yo en ese momento Trabajando como arquitecta Que tuve un emprendimiento de diseño Duré como tres años No me ubicaba Como que nada fluía Y además ese era un negocio de mi esposo Entonces ahí fue cuando me di cuenta Que algo tenía que cambiar Que ahí me acordé Que me gustaban las plantas Desde pequeña Con mi mamá Que nos enseñó a cultivar en la casa Nos enseñó a mantenerlas A tenerles cariño Todo desde la universidad Me metí fue por eso Porque quería como el cambio Entre lo construido Con las plantas Que se autooxigenaba el espacio Quería hacer algo por eso Entonces ahí fue recordando todo eso Andrea y cómo fue ese comienzo De tener una buena idea Pero luego convertirla en realidad Pues fíjate que cuando empecé Cuando empecé en Andrea Semillas Fue todo un proceso increíble Porque fue por cosas de años Fue tomando cursos De jardines verticales De cultivos De todo lo que es eso Porque me quería empapar más de ese tema Entonces estructuré todo el proceso Y fui armando el proyecto Fue armando el proyecto Con creatividad Que últimamente la creatividad Es la que se me ha desarrollado Entonces todos los días Son cosas nuevas Innovando Y eso es lo que hace Andrea Semillas bien Que feliz O que la gente se conecte con ella Innovar Innovar y crear cosas nuevas Andrea ¿Y cuáles han sido Esos aprendizajes En ese camino De emprender? Han sido bastante Los aprendizajes El primero Fue el de conocerse Uno como persona El de trabajar en ti Y aprender la vida De otra forma Porque todos vivimos Como en una burbuja Y toca salir de ese esquema Para poder atreverse Y algo que me ayuda a mí Ser rebelde Toda la vida he sido rebelde Y eso es lo que te invita A atreverte a hacer cosas nuevas Más las ganas De aprender cosas Más las ganas De tener ese niño interno Que se te despierta Y a probar cosas nuevas Y a sacar todas tus habilidades ¿No? Entonces aprendí a eso Aprendí a sacar mucha creatividad Con el arte Con la música Y ahorita estoy tratando De mezclar todo eso En eso En lo que es Andrea Semillas No es fácil Es un poco complejo Porque tú tienes que saber El momento que es Porque a veces no funcionan las cosas Y ahí te das cuenta Bueno, ahorita no es el momento De pronto es más tarde Porque tengo que Trabajar primero Y enfocarme en ciertas cosas Andrea, hay una frase suya Que me encanta Y es porque tiene que ver Con que, claro El dinero es importante Y más para un emprendedor Pero más importante Es la pasión Que hace que las cosas Fluyan como deben ser Es así que tiene que ser Como tú hagas Las cosas con pasión Porque yo tuve esa experiencia Y es de probar Prueba y error ¿No? Es de mirar Obviamente hay momentos En la vida Que tú estás pendiente De los pagos De las deudas Pero cuando tú piensas En eso Nada te fluye En cambio Cuando tú te pones En la tarea De trabajar En lo que amas En lo que te apasiona Es cuando empiezan A fluir las cosas Y llegan más clientes Antes Quieren hacer alianza contigo Quieren contactarte Es increíble Y hoy en Negocios Vamos a hablarles De ese futuro Que nos decían los abuelos Que estaba en el campo El futuro ya llegó Juan David Bienvenido a Negocios Él es el gerente De Plaza Mayor Medellín Y nos cuenta ¿Por qué desde la estrategia De esta compañía De esta institución Piensan en el campo Específicamente Renovando Un evento como estos Como lo es Expo Finca ¿A qué estrategia obedece? Bueno el futuro ya llegó Como decían nuestros papás Y abuelos Que el futuro estaba en el campo Pues a eso es lo que le está apuntando Plaza Mayor A estos eventos del agro A estos eventos de volver a acercar El campo a la ciudad Y como dice el copy de esta feria Es relatos del campo Otra vez a esos orígenes Otra vez a nosotros de niños Pues que nos ensuciábamos de tierra Nos subíamos a un árbol Jugábamos y vuelta a Colombia A catapis Montábamos en bicicleta Nos empantanábamos Nos rompíamos los blue jeans Todo Pero era ese Digamos ese disfrute del campo Hoy se ha perdido un montón de eso Por todo el tema digital Que es importante Pero se ha perdido Hoy algunos niños Preguntan de dónde viene la lana En expo finca van a encontrar De dónde viene la lana Van a tener la oportunidad De ordeñar una vaca Y pues ustedes saben que ya Hasta la leche que llega en bolsa Llega directo Hasta se la meten a uno a la nevera Y hay veces esos niños No saben realmente De dónde vienen las cosas Definitivamente Juan David Y es que vemos Canales como Discovery Con programas como Henry Henry tiene hambre Y van Y el niño llega al supermercado Y dice Ay no hay El restaurante Y no hay Vaya al supermercado Y luego del supermercado Le dicen no hay Hasta que los llevan hasta la finca Entender entonces los orígenes La importancia De esa despensa alimentaria Que tenemos en nuestro país Y cómo hay que volver a ese campo Amándolo y disfrutándolo Digamos que todo lo que tiene Digamos esa riqueza Que tiene en el campo Ahora los niños de nosotros Les dicen Coman más verduras Más zanahoria Más lechuga Más pepino Más tomate Y eso es lo que Los queremos acercar Toda esa vitalidad Que da el campo Hoy en día Queremos acercarlos a eso En Expo Finca Donde van a encontrar Digamos que todas las verduras Todos esos nutrientes Toda esa academia Que van a encontrar Porque van a encontrar Academia Aquí en Expo Finca Es el canal directo Para que se enamoren Otra vez del campo Y de todo lo que produce El campo Y la tierra Que es pues para nosotros Todo el tema de orígenes Y todo ese tema De donde vienen las cosas Y volver a querer Y amar La tierra Que nos lo da todo Shirley Aristizal Hace parte de la colección Historias de negocios Altamente inspiradoras En su condición De gerente De Creafam Y nos va a contar Cuál es la estrategia Gerencial de la cooperativa Bueno, en este propósito De componente integrador Que permita esa integración familiar Porque desde nuestro logo Tenemos nuestro propósito Nuestro propósito Para que ellos tengan Todas ellas por ese tema Nos reunimos Para ver qué actividades Que tuviera su espacio Y que tuviera su espacio Para la recreación Liderazgo La integridad Que todos ellos son conocidos ampliamente Por nuestros cooperadores Que hacen parte de la esencia De los cooperadores Que igualmente la labor es Que cada uno de nuestros asociados También se identifiquen con ellos Y que se inspiren bajo estos principios Que ataustedes De los derechos En, si son 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 Son